95 muy bien es muy bien el 95 y hago 25 el 30 de julio dentro de me relaja hasta me lanzando es agresiva no vamos a ser no porque este juego iba a 30 en realidad o sea hay parches para que vaya a 60 hay cosas que le puedes poner pero yo lo juego original digamos a 30 el que va a 60 es el mario galaxy el mario galaxy sí porque no es mundo abierto es lineal y lo hicieron a 60 fps tanto el 1 como el 2 a ver dejar esto que la cinemática es que la verdad que las está omitiendo todas porque son muy largas y así se hace más corto el directo pero como va a ser el último directo de celda teleprinces ya las dejo ya pero aquí no son repetitivas no no como en el odyssey pero son repetitivas en el odyssey también porque de tanto hacer siempre lo mismo o demasiado imagínate rafa que lleva rafa lleva más horas que yo imagínate las veces que ha visto la cinemática rafita en qué juego en el lo que hay no está en eso es verdad yo tengo un inglés para que para que la gente que se mete a mi dieta también aprenda inglés hombre pensando en todo este stream es dedicado piensa en cada en cada cosa sí aprenderían más y tú hablas traduciéndolo ya a veces lo es no a veces lo he hecho así pero es un coñazo que no a su base hay peores siempre hay peores en esta vida yo al principio tú no me viste al principio cuánto cuánto tiempo llevas en en tweets con el canal y casi un año pero o sea calcula la energía consumida en kilovatios hora por una plancha de 120 conectado durante dos horas 1,2 x 2 2,4 kilovatios hora qué pasa le vas a hacer los deberes a friki o que? eso es fácil cago bueno ya no sé si pero digo que le vas a hacer los es que lo pone así como el plan a ver si éste lo resuelve y ha tomado por culo y no hago nada por dios por dios tiene catorce años eh friki joder es súper fácil no sé pero tiene catorce años friki no sé con catorce lo quedabas jajaja creo que eso no sé pero eso para mí ahora mismo es demasiado fácil o sea yo las últimas matemáticas que que di fue en cuarto de eso sé que las tengo olvidadas no lo siguiente imagínate como las tengo bueno es he como Si, es más alto que meterse con Joey. Zelda poseída. Creo que es el único juego que Link tiene que... Tiene que pegarse con Zelda, o sea, tiene que luchar. Ahem, Super Smash Bros. Ahem. Bueno, pero de la saga Zelda me refiero, ¿no? Eso no vale, eso no vale. Te jodí. Si, eso no, pero eso no vale. Ah, no, 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 no. Todas he hecho el único juego. La que me ha dejado la mierda está el spin. Aquí no me gusta tenerlo. Bueno, que me vas a lanzar el rayo ya, ¿o qué? ¿Qué es lo que quieres hacer, lanzar el rayo? Venga. No. No me va a lanzar el rayo. No quiere, no quiere. No tiene prisa. Ahora. El rayito... Bueno, a ver. Ese de rayo... ¿Por qué juegas a tenis con ella? Sí. Porque aquí juega la tenis. Es difícil de esquivar este triángulo, ¿eh? Uff. Tengo lo de la muerte. Buen juego, a tenis con tu Cruz. Buen juego, a tenis con tu Cruz. Jajaja. 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 ¿Puedo pegar flechazos? No Me los esquiva Detiene el tiempo como en Matrix Otra vez lo mismo ¿Te la tienes que encargar todo el rato a Temis? Sí, esta primera fase sí Pero es corta, la verdad Es un poco lamentable la primera fase de la batalla Pero luego el resto está muy chulo Pero esta parte es lamentable Pero bueno Lamentable ¿Sabe lo mismo? Tírame el rayo ya Vale, ya está Suena como la niña de exorcista No lo estoy escuchando Porque si no me escucho doble A ti y a mí A mí me suena un poco Como la niña exorcista Por lo menos ¿Dónde está celda? Pues... En la cinemática Se vio lo que le pasó Pero no me acuerdo ¿Cómo la he metido? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pero... A ver... Freaky Pero es... Kilowatios por hora No kilowatios entre hora Por tanto... Guay, me ha dado O sea... Le he disparado y en así me ha dado O sea, what the fuck No sé, en verdad también Hace bastante tiempo que no lo toco De todas maneras soy tonto Porque creo que es la siguiente fase En la que necesito a Lobo Pero bueno En fin, da igual Voy sin nada En verdad ¿Por qué me...? Vale, hasta que me he quedado Un consejo ¿Vas a ver que es un punto débil? ¿Es un punto débil? ¿Es un punto débil? ¿De dónde saldrá? Pero es que me vuelve a dar O sea... Le doy... Pero es que... Cabrón El puto ganon, tío Ganon bestia A ver, freaky Si no, búscalo por internet Es que ya... Yo ya ni me acuerdo, en verdad Te lo he dicho así rápido Vale Muy tonto Me ha caído encima Me está dando pa'l pelo Corre Esta música que parece de... De los egipcios Por lo menos ¿Dónde saldrá? Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Vale, ahora no me da Vale, está por el otro lado Genial el juego Se levanta bien Bien Estamos jugando muy bien Hostia puta, tío Hay, hay un hada Coño, que hay un hada ahí What? ¿De qué te sirven las hadas? Espera, pero tengo que... Pero antes tengo que... Pues para que me curen Bueno, espérate Que la estoy liando Con los controles Estoy... El gilipollas Vale En fin Lamentable ¿Cogerá la hada? ¿No la cogerá? ¿No la cogerá? Sí Yo me voy ya Me quedo a FK Con los dos directos Pero me negociaría Así que chau Chau Ahora que tengo hada Seguro que irá bien Venga Hasta luego Me la voy a dejar aquí No sabía que te daban un hada Aquí, o sea Me he quedado flipando En serio Acabo Joder, se me escapa Alive Vale, ¿qué me dices? I Tengo que Este es un hipollas Y que no se confusa Pero aunque no te والte Tengo que Ya se puede Más Lo sé Vale 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 Vale, me he equivocado de botón, genial. Bueno, voy a coger flechas de paso, corazón, me viene bien siempre. ¿Y esto? Hay que moverlo. Ah, si. Vale. Vale, ya está. Vale. Vamos a dejar la cinemática. Pobre Gannandys. Pero lo que me he quedado todo loco Es que Yo creo recordar que cuando me pasé el juego No me di cuenta que había un hada Ahí en plena batalla O sea Él se lo quería Pues sí En el fondo En el fondo no es una mala persona Lo que pasa que Él sabe Que la gente necesita Que le digan lo que tiene que hacer Para no matarse En guerras o estúpidas Entonces Su manera No era la correcta Pero en el fondo Quiere el bien de los demás Lo que pasa que quiere que Todo el mundo Piense igual que él Y haga lo mismo que él Eso no puede ser Porque Los seres humanos somos emocionales Y no podemos Y no somos racionales Y no podemos ser todos iguales Pero no es mala persona En el fondo gana Solo tuvo Solo tuvo una mala infancia Y una madre Que no le quería Solo necesita un buen psicólogo Y mucho trato Trato y mucho cariño Para reconvertirse Oh, qué bonito Cómo Mirna se sacrifica Por su link Qué bonito No lo hagas No lo hagas Todo eso Claro que no lo hagas Tengo la misma Qué que Es casco de Midna. Eso quiere decir que Midna ha muerto. F. F por Midna por ser débil y tener que dejar que Midna se ocupe de Ganon. La flecha de luz, ahora es cuando los sabios invocan la flecha de luz para que el héroe y su princesa puedan acabar con el mal. Héroe elegido, y como el último de tu poder. Venga, batalla caballo. Joey no suena muy heroico. ¡Hola, hola! Eso me pasa por mirar el chat. Eso me pasa por mirar el chat. En fin. ¿Dónde está Ganon? ¿Dónde está Ganon? ¿Por qué me está persiguiendo? ¡Déjame en paz! Vea como se ríe en su cara. No puede, no puede con su espada de mierda. Con su espada de maestra. Que tiene poco de maestra, pero bueno. ¿Pero qué mierda tiene que hacer Link aquí? ¿Es inútil o qué? ¿Que tiene que huir como un cobarde o qué? ¿Qué mierda tiene que hacer? ¿Qué mierda tiene que hacer? ¡Tío, que no hace nada bien! ¿Qué mierda hace aquí Link? Me piro, me piro, me voy. Me voy. Buah, y falla. Y falla. Da pena esto. ¿Te imaginas que muero aquí? ¡Que me dejes en paz! ¡Que me dejes... Ganondorf! ¡Que me dejes! ¡Déjame en paz! Que me he quedado sin... Sin energía de mi cabalo. Es que vas a morir. Sí, voy a morir. ¡Déjame en paz! ¡Es Zedla! Que no sabe... Que no sabe disparar una flecha bien. No sabe. No sabe disparar como yo, como Legolas. Madre mía. No sabe, no sabe. Ahora sí que le ha dado. Y no le da, y no le da, y no le da. Ahora, ahora. ¿Para qué? No eres tan valiente, Ganond, cuando yo estoy detrás tuya, eh. Cuando estoy detrás, no es lo mismo, eh. ¿Dónde va? ¿Dónde me va el loco? Ahora sí. Suena muy mal. ¿Lo de qué? Lo de que estoy detrás suya. Suena mal. Eso tú porque... Porque piensas en el doble sentido. Tuca, pero si... Si piensas de manera normal... No suena mal eso. Ni... No suena mal. No suena mal. Ahora sí que la batalla final ha llegado. La batalla a muerte. ¡Oh! Seré más bajito que tú y posiblemente más débil, pero soy ágil como Bruce Lee y como cualquier espadachín japonés. Te puedo reventar en un momento. ¡Toma! Que no le estoy dando para antes. Es el Nunchuk, tío. ¡Qué basura! Ahora. Ahora me hace caso. ¿Basura de Nunchuk? Ahora. Se me ha picado. Saca la caña para derrotarle. ¡Toma! ¡Venga, atácame! ¡Atácame! ¡Uy! Lo he fallado. ¡Oh! No le he podido chulear. No, 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 no me deja chulearle. ¡Qué pena! Ah! ¡Viva! Y ya está. Moreja o que? Oh, se me pone chulo ya, eh Ala, golpe de gracia, se acabo Mucho más fácil la batalla final que la parte del caballo, eh, freaky Mucho más fácil Porque ahí me han dado pa'l pelo Pero vamos El tío corriendo como un gilipollas Y el otro detrás mío todo el rato Que feo es Que va, si gana un Dorf es super bello Con su perico pelirrojillo Es pelirrojo, hombre Un pelo muy bonito Y esas uñas pintadas de negro, de gótico Por el error 2000 Y aquí representa que Zan se da cuenta de que ganó un Dorf está en la mierda, ¿no? Y acaba, y acabará, pues Acaba, en fin Acaba reventándolo, ¿no? Una serpiente, un águila Los sabios son una serpiente, un águila, un mono Y un, y un, y un cordero, ¿no? Y un Oh, Dios mío Mirna, pensaba que habías Que habías muerto Porque Ganon tenía en su brazo Tu casco preciado Pero, Mirna, ¿qué te ha pasado? Ya no eres enana, Mirna Has crecido de golpe Es pecado el estirón Maldita conexión Ahora eres más alta que yo Parezco un enano a tu lado Ya no me gustas Qué guapa es Tıp ¿De la audiencia de murta? ¿Al perfecto? ¿Al perfecto? ¿Al perfecto? ¿Le igual sitan hiçbirperformance